muy buenas gente aquí mister danieco con otro vídeo más para el canal estamos en american track simulator vale y he cogido una carga rápida porque ya tenemos el nuevo estado disponible tenemos arizona y vamos a ir desde flagstaff hasta fenix vale vamos a visitar fenix y pues ahora pues quiero quiero ir con con los trabajos rápidos ya que sale salen muchas más ciudades para fenix si lo hago con mi camión propio así que nada vamos a ver un poquito el estado de arizona a ver qué tal qué tal está qué tal lo han hecho ya os digo sólo estuve anoche jugando y lo único que descubrí fue esta ciudad flagstaff o algo así así que nada eso es lo que hay vamos a descubrir la segunda ciudad que va a ser fenix pues no hay esto ni nada macho bueno madre mía no os podéis imaginar hoy es miércoles cuando estoy grabando esto seguramente lo veáis mañana jueves no os podéis imaginar la calor que hace aquí pero calor no de 30 grados calor calor de 35 38 grados porque vengo de la calle y he visto termómetros ya que marcaban 38 grados pica el sol de cojones mañana se prevé una temperatura de 36 grados aunque la sensación real será de 39 grados o sea que flipa aquí no hay punto medio en jaén aquí directamente del frío te pasas al calor extremo aquí es que parece que que no se puede no se puede estar a 24 grados con el sol fuera aquí si quieres sol fuera son 35 grados y si quieres 20 grados pues es nublado y casi que lloviendo aunque bueno llover aquí llueve poco pero si llueve de vez en cuando así que nada aquí es de un extremo a otro aquí se suele decir eso que aquí sólo hay dos estaciones verano e invierno la primavera no existe y el otoño casi que tampoco estoy sudando completamente sudando como un puto cerdo llevo camiseta de tirantes y es que por mí me la quitaba macho encima mi cuarto que es un puto horno porque está dando el sol hasta que se va a las siete y media ocho así que esto es una caldera me cago en mi puta vida y esto es lo que me toca pasar y eso que incluso por la noche incluso por la noche macho aquí en la noche no creáis que esto es que por la noche refresque y se puede descansar no aquí por la noche si ahora estamos a 38 grados pues estamos a 27 y es que no descansa pero bueno ya estamos en junio ha venido fuerte la calor voy a poner el control de crucero así que nada también os quería comentar que sobre eso va el vídeo básicamente lo tengo aquí a vuestra salud con mi vaso de Bob Esponja y Patricio que bueno me lo hago yo es un batido de plátano todas las tardes ahora con la calor cojo pues uno o dos plátanos parto cuatro o cinco galletas dos está rica le echo azúcar le echo leche lo bato y batido de plátano natural y eso está perita así que nada bueno a lo que iba el vídeo de lo que trata el vídeo básicamente no sé cuándo es pero ya he visto a gente hablar y eso o sea que ya mismo está aquí el E3 el famoso E3 sobre videojuegos en el que las compañías nos muestran los pepinacos increíbles con unos graficazos sublimes de lo que nos espera de los próximos videojuegos que van a salir y yo os digo que no seáis gilipollas y no os creáis absolutamente nada de lo que dicen en el E3 lo único que os tenéis que creer y que muchas veces ni eso es de saber que van a sacar X juego y ya está eso es lo único que tenéis que saber si no lo cancela que esa es otra que puede que lo cancele ¿no? pero eh olvidaos olvidaos totalmente de los gráficos que os muestran en el E3 porque son unos gráficos falsos no son los gráficos que al final va a tener el juego cuando salga a ver y eso ha pasado ya así de veces así de veces y una empresa que suele meter bien la pija en ese aspecto no ve no veía si veía si venía alguien como digo una empresa que mete muchísimo la pija en eso es Ubisoft perdón Ubisoft ya hemos tenido muchos casos no sé si mientras hago el vídeo este voy a poner aquí fotos del antes y después o directamente os pongo un vídeo que vi muy bueno comparando el juego cuando lo anuncian en el E3 y el downgradeo que hacen ¿vale? de gráficos cuando luego sale a la venta y ya tenemos fijaos fijaos estas son carreteras nuevas ya tenemos muchos casos de eso no es la primera vez ya ha pasado con Watch Dogs sobre todo que en el E3 parecía que eso iba a ser eso era la realidad pura parecía que estabas en mitad de la ciudad una polla una polla porque luego rebajan los gráficos muchísimo cosa que es obvia cosa que es evidente porque ellos cuando juegan en el E3 para mostrártelo juegan en un pepino de ordenador último modelo todo con la última gráfica del mercado con el último todo normal que te corra que puedas jugar con esos gráficos luego cuando lo sacas a la venta la gente normalita la gente de calle no tiene pepinos de ordenadores tienen ordenadores normalitos por lo tanto si pones ese juego pues directamente el ordenador te va a reventar y te va a explotar ¿no? no ha sido eso no ha sido ni multa ni nada entonces es lógico que tengan que hacer el downgradeo que tengan que rebajarlo pues rebajar partículas de humo rebajar partículas de agua rebajar ¿qué te digo yo? por ejemplo luego pincháis en el link que os dejo en la descripción pincháis y vais a ver sobre todo en Watch Dogs como se nota el downgradeo que hace ¿no? por eso digo lo mejor es que lo veáis y punto yo os aviso de la misa os tenéis que creer la mitad y yo diría que ni eso no os tenéis que creer nada porque no está de acuerdo con la realidad porque luego así el juego no va a salir con esos gráficos a la venta ni mucho menos no seáis tan ingenuos no seáis tan inocentes y no digáis dios va a salir este videojuego y es que parece que estás hablando con una persona de verdad no no seas tan gilipollas no seas tan estúpido porque vamos a ponerlo ahí porque te vas a comer un pollón un pollón así de grande tío un pollón así de grande luego serán unos gráficos buenos no te digo que vayan a ser malos van a ser buenos pero no va a ser lo que te anuncian en el E3 así que por eso yo nunca he visto el E3 no le hago ni puto caso al E3 es que ni lo veo ni lo sigo ni hostias en vinagre pero bueno yo simplemente os aviso y ha pasado pues en The Division también en Watch Dogs y en 50.000 videojuegos así que yo os aviso nada más avisados estáis yo dejo aquí mi carga espero que os haya gustado el video de hoy como siempre dale a like suscríbete si aún no lo estás y nos vemos en la próxima sed buenos sed felices y hasta luego adiós